Buenas noches a todos. Hola a todos. Aquí María Mábala con ustedes. Vamos a ver que se escuche bien, que ayer tuve problemas de audio. A ver. Yes. Buenas noches a todos. Se oye bien. Perfecto. Ayer tuve problemitas con el audio y no me di cuenta. El único día que no lo reviso y fue el día que no salió el audio. Lección aprendida. Siempre revisarlo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Mábala. Si eres nuevo en la página, bienvenido. Y si ya eres seguidor, qué bueno que estás conectado, sea en vivo o sea en grabación. Ayer hice una transmisión donde estuve hablando de la automotivación, de cómo tú puedes automotivarte tú mismo. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Que bueno, pues empieza el año, uno quiere empezar con el pie derecho, uno tiene muchas metas. A veces como que nos ponemos demasiadas tareas, ¿verdad? Y nos sobrecargamos y nos paralizamos. Y parte de esa parálisis lo que hace es que te desmotiva, ¿verdad? Te quita las ganas de, el deseo de tú como que, pues, hacer lo que hay que hacer, esos sacrificios y salir de esa zona de confort para poder lograr la meta. Y bueno, yo te voy a hablar hoy de diferentes estrategias, digamos, ¿verdad? Hábitos que tú puedes desarrollar para que no te alejes de la meta. De verdad que si estamos en este mundo del multinivel, de un negocio privado, sea en un negocio de consultoría o un negocio tradicional, nosotros somos nuestros propios jefes. Nosotros dependemos de nuestro desempeño para poder producir ventas y que el negocio se siga moviendo. Yo diría que es más serio que cuando uno trabaja para otra persona el no dejar que nada, que ninguna excusa se meta en el camino. Así como cuando uno tiene un compromiso con pedir peso, así como cuando uno tiene un compromiso con pasar una clase, lograr una profesión en la universidad, es lo mismo. Tú vas a lograr tu meta con tu negocio si tú haces un plan de trabajo y lo ejecutas. Yo te lo aseguro que lo vas a lograr. La consistencia, perseverancia, práctica, te vas a hacer un experto y vas a lograr tu meta. Y más con la bendición que tenemos hoy día de tener la tecnología donde podemos llegar a mucha gente. Vamos a ver, aquí hay personas conectadas que yo estoy segura que no están en Texas. Y yo estoy en Texas, en Fort Worth. Y hago negocios constantemente con personas que no están aquí. Ayer estoy hablando en Chile. Hoy hablé con una persona en, si no me equivoco, está en Colombia, en Puerto Rico. Nadie es cerca de mí. Ese es el beneficio que tenemos de poder tener la tecnología a nuestro alcance y poder llegar a más gente. Ahora bien, si no creamos el contenido que hay que crear o si no damos las presentaciones que tenemos que dar o si no se hace, lo que hay que hacer para poder crear contenido que llame la atención de esta gente que está buscando lo que uno ofrece, no vas a lograr la meta. No podemos decir, ay, pero hoy puse un post, mañana puse un post, hoy abrió un Instagram. Eso no te va a traer el resultado que tú estás buscando. Necesitas un plan de acción, bien hecho, y necesitas automotivarte para que no haya una excusa, no haya ni una sola excusa, hasta que por lo menos tú tengas una muy buena plataforma de tu, o sea, una buena base de lo que es tu emprendimiento. Ahora, se veía muy lindo, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, ¿cómo yo me automotivo? ¿Cómo yo encuentro fuerzas dentro de mí para vencer las cosas que ocurren? Puede ser que tus hijos, yo en el pasado llevo diez años haciendo marketing digital, de los cuales llevo diez también en el multinivel. Y yo sé lo que es ir a una presentación y acabando de pasar por un mal rato brutal en el trabajo y no tenía la energía, no tenía la energía, no tenía el deseo. Yo estaba que no, lo menos que quería era decir, uuuh, tenía que llorar. Y me costaba mucho trabajo cambiar de canal, me costaba mucho trabajo, como decía mi esposo, cambiar el sombrero, ponerme el sombrero de la red worker y dejar el sombrero de la gerente de la oficina. Y me costó, me costó venta, me costó decepciones algunas veces de personas que me habían ido a ver una presentación y yo, mira, no me siento bien, no puedo. Y me di cuenta, después de cierto tiempo, me di cuenta, porque la persona afectada, la persona directamente afectada por mis excusas era yo, totalmente, mi negocio, mi sueño, seguía encerrada en esa oficina, lo cual, créanme que yo no veía la hora de yo poder encontrar la forma de yo poder decirle bye a mi jefe. La vi cuando vi el internet, soy honesta, mucho más de lo que yo la podía ver trabajando solamente en el área presencial. Esto es mi opinión personal. Me funcionó muy bien trabajar este, lo presencial, pero en combinación con lo digital, me ayudó a decirle al jefe, see you. Pero tuve que salirme de esa misma zona de confort y tuve que automotivarme, ¿verdad? Como te comentaba, se me hacía bien difícil hasta que me di cuenta de que yo era la que me estaba afectando, me di cuenta que era yo la que estaba pagando el plato roto de mis situaciones que yo no puedo controlar como quiera, porque el jefe como quiera te va a pelear, el hijo como quiera se va a colgar en la escuela, va a llover, vas a tener un accidente, van a pasar cosas en la vida que no se pueden controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo nos sentimos y cómo reaccionamos, ¿verdad? Pero para poder desarrollar estabilidad hay que identificar, yo diría que ciertos puntos dentro de lo que es tu proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Porque pues te voy a hablar específicamente en lo que es el área profesional, pero claro, también en la vida personal, ¿verdad? Y allá después de, ya mi hijo mayor tiene 24, 23, 24, y mi hija tiene 15, yo hoy día escojo por lo que voy a ponerle a mal humor y por lo que no, como les digo, ya yo sé cómo yo voy a reaccionar y yo escojo cuando me quiero salir, porque yo sé que eso me afecta en el desempeño, en todo, a la hora de yo poder crear correos, a la hora de yo poder hacer videos, a la hora de todo, de yo querer sentarme en la oficina, aún estando yo trabajando en mi casa, que yo llegué a pensar que estando en mi casa siempre voy a estar feliz y no me va a haber problemas, van a haber situaciones siempre, siempre. Yo he creado una pequeña presentación, se la voy a compartir porque así tengo los puntos claros y no me salgo de línea y no quiero que se me quede nada. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que si sabes de alguien que se pueda beneficiar con este contenido, de alguien que esté emprendiendo, que desea aprender esto, comparte este video, ¿verdad? Aquí vas a ver el botón de compartir y también vas a poder registrarte si deseas descargar completamente gratis una clase donde te enseño a crear tu página de negocios, una página como esta y que arranques con tu negocio utilizando la plataforma de Facebook y también, pues, el Internet, ¿verdad? Entonces, un regalito. No olvides. Aquí saludo. Mira, Aracelis, Jasmine, Yari. Hola. OK, les voy a enseñar la presentación. Déjenme un minutito. Estoy aprendiendo a usar el programita de OBS, que en ese regalo que les comento aquí arriba, les hablo de este programa, que te permite hacer presentaciones en vivo, utilizando tu computadora, o sea, tu desktop. Ayer les estaba comentando que estuve sin audio, totalmente. Me di cuenta hoy, Jasmine me escribió, mira, Mariela, se me oye mal, pero yo no oíré los mensajes porque ayer, después de que me desconecté, me fui. Y no me di cuenta que no soy ella. ¿Por qué te digo? Te lo menciono. Porque yo todavía no domino este programa, no lo domino a full. Como empecé a hoy, sí, se nota que he practicado, pero me falta mucho. Antes de conectarme, Dios sabe que no estoy mintiendo, estuve como una hora y media poniendo la presentación y cuadrándola como la van a ver ahora para poder compartir pantalla. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo esperara un momento perfecto en el que yo supiese que los planetas están alineados y que todo va a salir bien y que todo se va a ir bien y que todo llega el 2020 y yo no me lanzo, no me lanzo. No te voy a negar que esta mañana cuando me di cuenta dices, pero it's okay, it's okay. Volvemos a lo mismo. No voy a permitir que nada me desmotiva. En otro momento, eso me hubiese quitado porque yo mando un email a más de 5.000 personas con ese enlace y it's okay. Somos humanos. Yo dije, no se preocupen, yo lo repito. Se lo vuelvo a mandar a la lista. Es como tú reaccionas a las cosas lo más importante, no es lo que te pasa. Siempre y cuando, y esto es todo, te lo digo de mi manera de pensar, es siempre y cuando no sea salud, que no está afectándose la salud de tu familia, que es algo que es inevitable que uno se asuste y el estado de ánimo se altere, pero fuera de eso, todo lo demás se puede manejar. Entonces, vamos a la presentación. A ver si se ve todo bien, estoy emocionada conmigo. Ok. A ver si se ve todo bien. Un momentito. Un momentito, por favor. Ok. Ok. Le estoy cuadrando bien la presentación a la mitad y yo a la mitad. Recuerden compartir el video con quien entienda que se puede beneficiar con esta información. Ok. Ahora ya entiendo que se ve bien. Yeah. Perfect. All right. Bueno, ¿cómo automotivarte? ¿Verdad? Uno mismo. Como les comentaba, es bien importante que nosotros podamos buscar la fuerza que necesitamos a la hora de emprender, porque nadie lo va a hacer con nosotros. Nadie. ¿Verdad? Y al final de todo, el éxito de nosotros depende de nosotros. No depende de el offline, el downline, el señor que me trajo la caja registradora o la muchacha que se supone que me entregara los uniformes. No. Al final, todo tiene solución y todo, se supone que tú tengas todo planificado y puedas moverte hacia una meta. Sí van a ocurrir situaciones, pero no te debes de alejar mucho de la meta. Si uno tiene un plan y uno va trabajando, poco a poco, esas tareas, vas a llegar a la meta y vas a lograr lo que quieres hacer. Y te va a ayudar con la motivación. Porque mucho, mucho, mucho de lo que influye para que una persona se desmotive es que no hace nada. Y yo, esta información, yo la he averiguado, además de lo que he estudiado, le he preguntado a muchos de mis alumnos. Y muchas de la situación que yo diría más grande que hay es que me voy a hacer lo mañana y no lo hago. Y me propuse cinco cosas hoy y no las hice. Y entonces empieza el cargo de conciencia ahí, pum, pum, y eso va empeorando todo. Y si vienes a ver, en vez de convertirse en automotivación, se convirtió en autodesmotivación. ¿Verdad? Pero yo te voy a dar unos tips hoy para que tú puedas identificar eso y puedas mejorarlo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Ok, los puntos claves para uno poder mantenerse automotivado es, número uno, ¿verdad? Número uno, debes de establecer bien claro tu por qué. ¿Cuál es el por qué que te mueve a tú querer tener un negocio fuera de tu trabajo? Estar en tu tiempo libre buscando gente para ver cómo yo hago esta lista y cómo hago esta fiesta y cómo muevo estas ventas o lo que estés emprendiendo. Hay algo que te mueve por dentro. Hay un clic que tú hiciste con una visión. Más allá de lo material, te lo puedo asegurar. O sea, sí, lo material, el poder de verdad, sentir, tener un carro que te guste, una casa, es muy, muy buena motivación. Pero te puedo decir que busca un poco más adentro. Busca un poco más adentro y piensa en la satisfacción, lo que tú vas a sentir cuando tú tengas esa experiencia. Eso te va a motivar mucho, mucho más que simplemente hacer dinero o tener algo material. Por ejemplo, yo, el solo hecho de yo poder, en mi caso específicamente, ayudar a mi hijo a que se pague su universidad sin que tenga un solo préstamo estudiantil, eso para mí es, y para mi hija, es clave, es gasolina, porque me mueve más allá de los lujos y todo. Y te digo que me ha ayudado mucho en la automotivación, mucho más que yo misma. Yo lo identifiqué y ya yo sé por dónde darme, como dicen en Puerto Rico. Cada vez que me siento un poco ahí como que, ay, Dios mío, será, esto será para mí. Porque siempre va a pasar, siempre va a pasar, van a haber días lluviosos, siempre. Recuerdo en que yo jamás voy a poder hacer en un trabajo lo que yo me gano emprendiendo y que yo sé exactamente el mapa que yo necesito desarrollar para lograr la meta que yo quiero lograr y poder, que lo estoy logrando, en mayo, decirle a mi hijo, usted no debe nada, todo está set, y es que me lo regalo, para mí, como te digo, es lo que me mueve. Te estoy compartiendo un ejemplo personal, pero busca dentro de ti que te mueve, que es lo que te va a hacer, que te pares de sacar malas millas, que diga, ¿sabes qué? Hoy se hace lo que se hace. Y en tu almuerzo, en tu trabajo, a preparar lo que hayas que preparar para poder crear el contenido y crear lo que hay que crear, la presentación, lo que tengas que hacer para poder mover tu negocio. Número dos, debes de organizar bien tu día. Si no tienes un calendario o si todavía no tienes una libreta, hay aplicaciones muy buenas que puedes utilizar que te ayudan a organizarte. Yo utilizo Notes, Reminders y Wishlist, te las recomiendo, porque no hay nada mejor que tú ir anotando las tareas que tienes y también marcándolas, ¿verdad? Una vez las vas marcando, te vas sintiendo como que, wow, sí, tenía todo esto que hacer y mira todo lo que yo he adelantado, o sea que, ¿sabes que se oiga bien? Te las recomiendo, porque... Ya, se oiga bien todo, perfecto. No hay nada mejor que ver lo que hemos adelantado. A veces estamos tan y tan envueltos en las tareas del día, en todo lo que se está haciendo, que no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho. Y es bueno saber, al final del día, mirar y decir, wow, mira, terminé la presentación, hice las tres llamadas, terminé de estudiar todo lo del evento, yes, mañana hago esto, esto y esto. Cuando vienes a ver al final de la semana, puedes ver las tareas que hiciste en la semana. Y vas a decir, wow, de verdad, aquí adelante un montón, yes. Lleva control de todo lo que haces. ¿Para qué? Para que puedas ver y te puedas medir de igual manera, puedas ver también si no hiciste el trabajo como se suponía. Crear una lista de cosas para hacer e irlas marcando te va a ayudar mucho, mucho, mucho a aumentar tu nivel de motivación. Otra cosa es, sé bien estricto con las tareas que te propones. Esto es súper importante, lo mencioné en el video ayer, yo sé que se cayó la transmisión. Si tú dices, por ejemplo, yo, estos videos que yo estoy haciendo son parte de una estrategia que yo tengo de marketing. Y yo tengo ya mis temas establecidos y tengo todo, como ven, tengo las presentaciones. Siempre voy buscando la mejor manera de poder presentar el tema. No me paro aquí a lo loco a hablar porque no voy a lograr nada a lo loco. Sin embargo, si tengo una estrategia y voy llevando un contenido, un material de una manera organizada, voy educando a mi audiencia y mi audiencia va aprendiendo sobre qué necesite y cómo trabajar su negocio a través del internet. Y puede ser que tengo una muy alta probabilidad de que me cojan a mí como coach, o cojan mi academia como una fuente para poder aprender todo eso. Pero vas viendo cómo la creación de contenido, en base a las paredes que me pongo al día, van haciendo que yo crea incredibilidad y confianza en mi audiencia. ¿Ves? Porque todo se conecta. Entonces, estos videos son parte de mi estrategia. Como les comenté, estuve, se supone que saliera a las 6 el video. Ese era mi plan. Mira por qué te lo cuento. Porque no importa si me tengo que mover un poco las horas. No importa, ¿no? El video sale. Que me hubiese gustado un poco antes porque Puerto Rico, por ejemplo, ahora tiene dos horas más y yo tengo mucha gente en Puerto Rico. Ok, pero yo no voy a decir, ah, pues, ¿sabes qué? Ya son las 8, son las 9, ¿sabes qué? Y ya el video no sale. Está bien, yo lo hago mañana porque es que Puerto Rico no está conectado. No, Puerto Rico se puede conectar mañana durante el día. Porque allá son las 11 y algo ya. ¿Ves? Porque yo sé que ese cuento que me hago de que ya a lo mejor es tarde y no lo vas a poder. Son excusas para no romper el frío que te da cuando vas a tener que hacer una presentación y cuando, ¿verdad? Cuando tenemos que salir de la zona de confort. Entonces, si te pones unas tareas diarias, yo les estaba comentando que esto yo lo conseguí en 2 dólares, no traes mi target. Se los recomiendo porque puedes poner aquí, pues, la tarea, una tarea aquí, una tarea por día. Puedes arrancar así. No tienes que ponerte muchas porque si te pones muchas te sobrecaves y no vas a, no vas a hacer ninguna. Pero sí, la tarea que diga ahí no te debe de acostar sin que se haga. Te voy a asegurar que, te aseguro, nos han dicho que, que te vas a ver un cambio, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver. Yo me he puesto esta regla con varias cosas en mi vida y he logrado perder un montón de peso, he logrado mejorar mi negocio grandemente, ahora estoy enseñándole eso mismo a mi hija a que si tenemos un plan y pusimos nuestra palabra, nuestra palabra es lo único que tenemos para ofrecerle al mundo, no podemos romperla. Y a veces me dicen, mami, no, es muy temprano. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona más importante en tu vida eres tú, tus metas, tus sueños. Entonces, si hiciste un plan, si hiciste las cosas como son y te preparaste, no te rajes al final. Sé bien estricto con lo que te propones y cumple tu palabra contigo mismo. ¿Ok? Pero aquí lo voy a decir también, me imagino que ese es el próximo paso. Ajá, cumple tu palabra contigo mismo. Ajá. Porque es bien fácil, es bien fácil que se nos meta la conversación de que no te preocupes, mañana lo haces. Ay, empieza el viernes. Ay, sí, no, ¿qué te falta? Cae esa voz. Tú haz lo que te propusiste hacer. Identifica qué te mueve y qué te frena para que lo puedas identificar y puedas elitar que te frene. Mira, por ejemplo, yo personalmente, les comenté ahorita que ya yo sé por dónde yo me pongo el mal humor y se me quitan las ganas de producir, hacer contenido. Si sé que tengo videos y si sé que tengo una semana cargada de creación de contenido en vivo, manejo mucho lo que me dicen mis hijos, ¿verdad? Y hasta lo que hablo con mi esposo. Si veo que el tema se está poniendo medio, digamos así como que fuerte, digo, ¿saben qué? Yo no tengo discutir. Vamos a cuadrar lo que tú digas, lo que acá y acá. ¿Por qué? Porque voy a permitir, si sé que voy por el camino de levantar mi mal humor, porque voy a permitir que ocurra. ¿Ves? Otra cosa que también me pone bien de mal humor es la música. La música es trap. La oigo y no puedo bregar. Y ya yo les expliqué, ya será que estoy vieja como dice mi hijo, pero te lo comento porque me ha pasado que estoy en el carro, voy con mi familia y me ponen la música y cuando llego a casa ya estoy que... Mira, si tú sabes que vas a pasar el día con tus hijos y tú sabes que vas a pasar el día trabajando y que llegas sin fuerza, eso te frena. Entonces, hazlo antes de irte para el trabajo. Ya yo sé que los viernes después de las tres yo estoy con mis hijos y con ellos no puedo hacer videos en vivo, con ellos no puedo, me cambian el mood y está bien. Antes me podía afectar porque no lo había identificado y a veces estaba con ellos, pensaba que iba a poder trabajar y de repente me encontré con que les digo que voy a hacer un video en vivo y están así. Y yo dije, ¿sabes qué? No, es la paz tuya y la paz mía. Entonces, déjame organizarme, digamos un happy medium, donde ellos me dicen, te necesito mami, el viernes, vamos a ir a tal lugar para que me lleves. Yo, yo me preparé para que ese tiempo, entonces no me... Yo tenía que hacer nada que conlleve energía positiva a la hora de creación para que no me afecte la producción de mi trabajo. Entonces, te pongo mis ejemplos, mi vida, gracias a Dios, una vida bastante... Le digo, no, no tengo mucho estrés. El estrés más grande me lo dan mis nenes, porque son nenes normales, niñas de 23 y nenas de 15, pero nada que no se pueda trabajar este. Pero sí, como quieras, cada uno en su mundito tiene sus problemas y cada... Y como yo le digo a mis hijos, mira, para ti a lo mejor esto no es grave, pero para el otro sí y viceversa. Cada uno de nosotros somos diferentes. Identifica qué te alegra, qué te pone triste, qué te quita fuerzas, qué te da fuerzas. Y si te quitas fuerzas, meterte en Facebook y mirar todos los comentarios que están haciendo las muchachas de perder peso. Y tú no has perdido peso. Estás trabajando en perder peso. Pues no sigas mirando esos posts. ¿Por qué lo pasas y mirando? Si tú estás dando a tu máximo, lo que vas a hacer es desanimarte. ¿Ves? Si tú sabes que lo que estás escuchando, viendo, exponiéndote, te va a quitar la motivación, mira, protégete, quiérete y no lo permitas. A tu mente, el tiempo más posible de nuevo, a tu amor. Huye de los pensamientos negativos o de las personas negativas. Recuerda tu por qué. Si tú no te mantienes en este grado de energía, no vas a poder producir. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Tony Robbins dice, es en el estado que tú estés en tu state of mind, que tú estés en lo que va a hacer que tú seas feliz o no seas feliz y tengas éxito o no tengas éxito. Porque hay personas que han estado con millones, con salud, con todo, con fama, y son felices porque escogieron eso. O sea, que al final de cuentas, todo está en nosotros. ¿Verdad? Y es bien importante identificarlo para que cuando estemos sintiendo cosas que no nos van a ayudar, pues lo puedas manejar. ¿Verdad? Disculpenme que me lleguen los mensajitos, pero ya lo puse en mi mente. Entonces, ya estamos terminando. Recuerda, no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Es súper importante. Tú puedes equivocarte, tú puedes tener un mal día, todos somos humanos, pero tenemos que levantarnos y no podemos permitir que eso nos arrastre y nos quite fuerza para seguir adelante en la meta. Y mucho menos nos eche para atrás lo que hayamos adelantado. Eso es bien importante. Esa frase a mí me encanta. Es muy, muy cierta. Ok, ya para terminar, ¿verdad? Te voy a dar unos últimos puntitos. Número uno, piensa en qué pasarás si no haces lo que te dijiste que harías. Piensa cómo va a ser tu vida. Y esto me acuerda mucho cuando trabajaba yo en las oficinas todavía, que muchas veces cuando estaba haciendo multinivel, no estaba fácil que todo el mundo dijera que no, no estaba fácil llamar a gente que te decía que los llamaras y de repente no te comenté de estar en el teléfono. Yo estaba aprendiendo para aquel tiempo. Yo no sabía que no se le supone que se le hable a todo el mundo, sino que uno tiene que segmentar el mercado. No sabía muchas cosas que hacer ahora. Y claro que me desmotivaba, claro que sí. Y claro que me daban ganas de tirar la toalla. Somos humanos. Pero yo pensaba en lo que sería mi vida si yo hubiese quedado trabajando ahí. Prefiero los 60 mil y no prefiero tirarme un centro comercial, hablar con medio mundo y que ignoren, porque yo sé que va a haber gente que no me va a ignorar. O sea, el precio a pagar de no hacer el trabajo era más caro que el precio a pagar por hacer el trabajo. Por eso te digo, los pasos que te mencioné anteriormente son bien importantes, porque si tú no identificas tu por qué y si tú no identificas qué te detiene, qué te motiva, todo lo que te mencioné, no vas a poder llegar a este punto. Ahora bien, si está todo eso bien claro, recuerda lo que va a pasar si tú no logras tu meta. Recuerda dónde te vas a quedar. Porque por algo decidiste emprender, algo tú quieres lograr. Y te asegura que te levantas, te pones a trabajar y pones plan de acción a trabajar. Te lo aseguro que sí. Entonces, otra cosa. Fíjate tiempo de entrega y no le falles. O sea, fíjate tiempo de entrega a ti mismo y no te falles. Si tú dices que te va a terminar esto, este día se termina. Si dices que esto va a estar aquí, acá se hace. Debes de hacerlo así. ¿Por qué? Eso te va a hacer sentir muy orgullosa contigo mismo y te va a enseñar, te va a ayudar a conocerte y a ver cómo tú funcionas mejor. Si funcionas mejor bajo motivación o bajo presión. Yo estoy segura esta. Yo trabajo muy bien bajo presión. Bajo motivación me puedo ponerme ya de costadita. Lo he notado. Pero ya yo lo identifico. ¿Y qué hago? Yo me pongo presión. Ya yo pues tengo los principios también ya establecidos y yo mismo le pongo una fecha de entrega como si fuese una entrega a un jefe. Porque, como te digo, ya lo identifico. Si no, puede llegar al final del mes y no he terminado lo que me propuso el principio. Entonces, a todos tenemos las mismas fallas. Yo diría tenemos las mismas horas del día, las mismas oportunidades, ¿verdad? De poder hacer las diferentes tareas. O sea, lo que está el factor que va a determinar si las haces o no es cómo tú decidas sentirte y cómo te organizes y cómo pongas en práctica. O sea, apliques los puntitos que te estoy mencionando. Te lo aseguro. Entonces, fíjate un tiempo de entrega, ¿verdad? Y siéntate orgulloso cuando lo haces, termina una tarea antes de empezar otra. Súper importante. Que no termine la semana y hayas empezado cuatro y no terminaste ninguna. Porque eso te va a frustrar muerte, te va a quitar fuerzas. Olvídate del perfeccionismo. Eso nunca va a ocurrir. El perfeccionismo, yo diría que es como que otra de las curses, ¿verdad? Esas trampas que hay a la hora de un emprender porque uno siempre quiere que todo quede perfecto, que no se vea cuando doy mi transición, que no. Mira, no se preocupen. Somos humanos. Lo importante es que des tu máximo que te prepares. Eso es lo que la audiencia está mirando al otro lado. Te lo aseguro. Olvídate también del fracaso. De que si fracasas y si no me sale, y si la gente no me oye, y si... El fracaso más grande es que no te tires. Que no eres nada. Olvídate de que si no me sale, que si... What if? What if? Nada. Tú tírate sin miedo. Tírate sin miedo que te va a ir bien. Un ratito. Voy a arreglarme aquí. Camarita. Tírate sin miedo que te aseguro que te va a ir bien. No te quedes pensando en los posibles errores que puedas cometer, en el qué dirán, en que si alguien me pone un comentario negativo. Sí, al principio puede ser que te sientas un poco madre, si alguien pone un comentario, lo van a hacer. A mí me lo hacen cada rato. Ya no me importa. En el pasado sí, pero son procesos que hay que pasar y hay que vivir. Si no lo vives, pues no vas a poderlo superar. Y si tú estás creando un equipo, si tú estás ya estás liderando un equipo, necesitas aprender muchas cositas que también algunas no van a ser muy bonitas para poder enseñar a tu equipo. Así que no tengas miedo. Tienes miedo, lánzate. Al que te ponga algo negativo lo bloqueas. Si ese día te pusiste un poco triste, te cargaste batería, te fuiste por tu familia y te rediseñaste para otro día poder arrancar con fuerza para que tu equipo vea eso, para que la gente que te sigue vea que lo que te estás proponiendo lo estás haciendo. Porque no es el perfecto. Es consistencia, perseverancia, preparación, educación y aplicar y acción masiva. Pero esa es la clave. Esa es la clave para que puedas lograr tus metas y que tu equipo vea que lo que tú dices que hagan es lo que tú haces. Entonces, bueno, ya terminé la presentación. Entiendo que son puntos bien importantes, ¿verdad? Para tomar en consideración si estás empezando con un plan de acción nuevo para lograr las metas en los próximos 90 días. Te aseguro que los puntos que te toquen te van a ayudar mucho. Les agradezco que se hayan conectado. Sé que hoy soy yo bien, ¿verdad? Se escuchó bien. ¡Hola! Mira, Frank. ¡Hey! María y Shoa, ¡hola! Buenas noches a todos. Qué buenos que estén conectados. Me alegra mucho. Les envío un abrazo desde acá, desde Texas. Manténganse conectados. Voy a empezar con un reto de marketing digital, ¿verdad? Para aquellas personas que estén buscando crear su marca personal. Este es el momento. El momento es ahora, las oportunidades para poder llegar a clientes son inmensas. No hay razón para que tú no puedas lograr tus metas con tu trabajo, con tu emprendimiento. Si tú lo que tienes de meta son vender 3, 4, 5 órdenes, créeme que en internet hay 5 o 6 personas que te quieren comprar tus productos. Ahora, lo que hay es crear la presencia digital y, bueno, volvemos otra vez al principio. Salirnos del comfort zone, prepararnos y hacer las cosas bien para que, pues, cuando montemos esa máquina, se forme, como yo digo, la máquina invisible. Empieza ese proceso de captura y de seguimiento y puedas convertir clientes en automático. Pero no es un botón mágico, es un proceso, ¿verdad?, de uno crear contenido, uno crear una presencia, ¿verdad?, de que te vean, como me están viendo ustedes a mí, y se den cuenta de que, pues, esa persona estudia, se prepara en esa área y te puedan ver como una alternativa para solucionar un problema que ellos tengan en esa área. Entonces, si estás interesado, no olvides darle like, descargar tu regalo y estar pendiente porque voy a estar hablando de los detalles próximamente. Entonces, nos vemos, entonces, en la próxima transmisión y recuerda que detrás del miedo es el éxito. Tienes que pasarle por encima. ¿Estás seguro que vas a, no te vas a arrepentir? Vas a ver que valió la pena, valió la pena ese sudor y todo ese estrés porque vas a lograr grandes cosas que a lo mejor ni todavía te puedes imaginar. Así que te invito a que te tires sin miedo. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!